Hola, soy Ángel León y hoy voy a hablar de la cocina marinera profunda, la de verdad... ...que son los interiores de los pescados, los hígados... ...cómo se cocinaban y cómo hacer majaos para terminar nuestro guiso. En el caso del choco podemos utilizar sus interiores para varias elaboraciones... ...lo podemos utilizar para potenciar un guiso... ...por ejemplo haciendo un sofrito con cebolla, pimiento y choco... ...por otro lado podemos utilizarlo para ligar salsas... ...ha servido para potenciar nuestro sofrito acompañado de un calamar plancha.